¿Qué tal? Bienvenidos a This Is My Architecture. El día de hoy me acompaña Pablo de Cabify. Y Pablo, me gustaría saber si nos puedes contar qué hace tu compañía. Mi compañía se encarga de llevar cosas y gente del punto A al punto B. Excelente. ¿Y para qué utilizan esta arquitectura? Esta arquitectura lo que se encarga justamente es montar la plataforma para las aplicaciones móviles que utilizan tanto los riders como los drivers. Excelente. Y entonces aquí, ya yendo un poco más al detalle, ¿cómo opera esta arquitectura? Vale, nuestra arquitectura empieza en los teléfonos, con una app al final de cuentas. Estas apps lo primero que van a hacer es ir a intentar resolver el dominio con Route 53. ¿Han tenido algún beneficio en particular con Route 53 o les ha servido para algún tipo de funcionalidad? Sí, nos ha servido porque nosotros hace no mucho tiempo hemos tenido una migración de toda la plataforma, desde un proveedor de cloud a otro, a AWS particularmente, y lo utilizamos a través de geolocalización por IP. Que, como nuestro servicio está en muchos países, lo que hemos hecho es ir migrando país por país a una copia de nuestra arquitectura en el nuevo proveedor de cloud. De acuerdo. ¿Y pudieron hacerlo de una manera rápida y fácil? Habíamos planificado hacerlo, ejecutarlo durante un periodo de dos semanas, pero lo ejecutamos en dos días. Bueno, eso suena muy bien, ¿no? Sí. Y una vez que hacen la resolución dentro de Route 53, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que las aplicaciones de cliente van hacia los balanceadores de carga y en los balanceadores de carga son distribuidos hacia adentro a otros balanceadores de carga que están ejecutando sobre una plataforma de Nomad y también una de EKS, según el tierto del servicio. ¿Y por qué tienen estos dos clústeres diferentes que están dentro de la misma capa? Tenemos dos clústeres diferentes porque lo que estamos es en un proceso de migración de nuestro antiguo clúster de Nomad hacia un clúster gestionado de EKS. El principal motivo por el que estamos utilizando Nomad fue porque, bueno, tiene unos cuatro años aproximadamente, que fue cuando hicimos la containerización de la plataforma, empezamos a ejecutar todo como containers, y nos vino muy bien para poder, digamos, tener un scheduler que es muy simple realmente y nos permitió concentrarnos justamente en esta migración desde servicios en máquinas virtuales hacia containers específicamente. El tema es que, según fue pasando el tiempo, lo que hemos descubierto es que cada vez íbamos añadiendo más y más funcionalidades que son las que vienen de serie en Kubernetes, con lo cual dejó de tener sentido. De acuerdo. Y veo un tercer elemento aquí dentro de la misma capa que es Spot. Sí. Uno de los principales problemas que hemos tenido que resolver es el de alta disponibilidad del servicio. O sea, nuestro servicio es un servicio en tiempo real. Una persona saca el móvil, quiere un viaje, lo quiere hacer ahora. Entonces, el servicio tiene que estar disponible todo el tiempo. La forma de hacer que esto sea disponible es justamente con los containers. Tenemos bastantes servicios, aproximadamente tenemos unos 700 servicios, alguno más, tal vez, a día de hoy. Son bastantes. Son bastantes. Y cada uno tiene una responsabilidad específica. El hecho de tener Spot es porque nos permite generar una situación en la que hay máquinas que van a desaparecer, con lo cual hay servicios que se les va a caer la mitad de la capacidad en un momento determinado. Y los servicios tienen que ser capaces de sobrevivir a estos eventos. Con lo cual, las Spot Instances, que son instancias que pueden desaparecer en cualquier momento, son muy prácticas. ¿Y tienen algún beneficio adicional? Sí, que cuestan la mitad. Bueno, también suena muy bien eso. Sí. Veo abajo una capa de persistencia, veo tanto RDS como S3. ¿Nos podés contar cómo funciona? Sí, correcto. Los servicios que tenemos, no todos tienen persistencia, pero los que sí la tienen, lo que hacen es escribir primero a una base de datos que es RDS, que es un MySQL al final de cuentas. ¿Y en este caso tienen una sola instancia para todos los microservicios o la tienen de manera distribuida? No. Cada servicio es dueño de sus datos, lo que significa que solamente el servicio que está escribiendo datos es el único que puede acceder a estos datos, a esta base de datos. El resto de los servicios que quiera acceder a los datos tiene que hacerlo a través de una API, que esto es algo que hemos copiado literalmente de Amazon. Entonces, al hacerlo de esta forma, cada base de datos puede escalar de manera independiente. O sea, tenemos bases de datos que tienen muchas escrituras, tenemos bases de datos que tienen algunas escrituras y muchas lecturas, y tenemos bases de datos que tienen que tener alta disponibilidad y tienen más de una instancia funcionando. Pero cada servicio es completamente independiente. ¿Y qué rol juega S3? El rol que juega es que, como te comentaba antes, nuestro servicio es en tiempo real, con lo cual el ciclo de vida de un viaje es aproximadamente de unos 15 minutos, que es cuando está caliente. Una vez se termina el viaje, lo siguiente que hay que hacer con ese viaje es cobrarlo, y eso es algo que va a ocurrir dentro del plazo de la siguiente semana, y eso es lo que consideramos datos tibios. En el momento en el que los datos se enfrían y dejan de ser necesarios, lo que hacemos es almacenarlos a largo plazo en un S3. Cada servicio, como te decía anteriormente, es dueño de sus propios datos, con lo cual cada servicio tiene que ofrecer esta funcionalidad, que es el hecho de mantener la temperatura de los datos. Y esto lo gestionamos a través de budgets, al final de cuentas. Excelente. Pues muchísimas gracias, Pablo. Por nada. Y muchas gracias a ustedes por ver This is My Architecture. Gracias. 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 Gracias.